¿Qué tal? Muy buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar dirigiendo la estrategia de marketing a través del viaje del comprador. Los saluda Elizabeth Enríquez, gerente de IMP Content Marketing para IDC Latinoamérica y los estaré acompañando el día de hoy en esta sesión. Durante toda la jornada tendrán la posibilidad de realizar las preguntas o consultas que deseen desde sus computadoras a través del botón de Q&A o PIR que aparecen en sus pantallas. Estas preguntas serán respondidas al final del webinar por nuestro speaker. También les indicamos que el día de mañana recibirán vía correo electrónico el audio replay de esta charla. En esta ocasión tendremos la participación de Alejandro Florian, Vicepresidente de Consultoría y Soluciones Estratégicas para IDC Latinoamérica. Nuestro speaker es responsable de administrar los proyectos de consultoría en la región debido a su amplio conocimiento en soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones, outsourcing, investigación de mercado para la demanda y oferta de la industria de TI y planeación estratégica usando la metodología de Balanced Scorecard. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida y agradezco a Alejandro Florian. Adelante. Muchas gracias Liz. Gracias a todos. Muy buenos días. Agradecemos su presencia en este webinar dirigiendo la estrategia de marketing a través del viaje del comprador. Y bueno, para IDC es muy relevante poder compartir con todos ustedes este tema donde en realidad es evidente que la transformación digital no está inherente a nuestra misma industria. Con lo cual es bastante importante mencionar que a lo largo del webinar estaremos compartiendo datos de mercado, experiencias y cómo IDC puede colaborar en el viaje del comprador de diferentes soluciones tecnológicas. Para IDC, que hemos tenido diferentes instancias de colaboración, tanto con los usuarios de tecnología, así como con los diferentes departamentos de marketing de la región, es muy importante poder mencionar que hemos identificado los principales retos de marketing para este año 2018. Hemos hecho un resumen importante para ustedes y bueno, para IDC, tomando en cuenta toda la información que hemos recopilado y que hemos generado en los últimos meses, los cuatro grandes retos para el 2018 de los diferentes departamentos de marketing y de ventas en la región son, primero, conocimiento del comprador de TI, preguntarse si su cliente tiene suficiente información para poder tomar una decisión y si ustedes conocen realmente lo que piensa, lo que evalúa, lo que va a comprar su potencial cliente. Segundo, establecer una credibilidad. Hay tanta información en el mercado de tecnología con diferentes conceptos, principalmente en diferentes conceptos, principalmente en temas como digital transformation, donde cada proveedor, cada industria tiene una definición propia de lo que es transformación digital. En ese sentido, hay que establecer una credibilidad para poder tener el suficiente apego a las diferentes necesidades de negocio basados en diferentes temas tecnológicos. Tercero, creación de contenido. La red está inundada de una gran cantidad de contenido, información, de cualquier tema, principalmente temas tecnológicos, con lo cual, para su potencial cliente, está simplemente al alcance de un clic poder saber de algún tema tecnológico relevante, con lo cual, es muy importante que el contenido que usted pueda desarrollar pueda estar alineado y sea relevante para su cliente o para su potencial cliente, con lo cual, uno de los principales retos que estamos viendo en este año es la creación de contenido de impacto relevante y que tenga una trascendencia y que se convierta en una oportunidad comercial. Y finalmente, la difusión o la creación de múltiples canales para llegar a sus clientes. Es muy importante poder identificar todos y cada uno de sus canales de marketing y de ventas para poder tener una comunicación efectiva con sus clientes. Con lo cual, estos son los cuatro principales retos que IDC ve para los departamentos de marketing en este año. Y no hay que olvidar algo muy importante y es que para los compradores de tecnología, ellos tienen diferentes prioridades, iniciativas de negocio y de tecnología en este 2018. Y desde, gracias a sus investigaciones que hace con la demanda, para poder entender cuáles son las prioridades de negocio, cuáles son los principales proyectos tecnológicos del año, hemos hecho un levantamiento a finales del año 2017 para poder entender cuáles son las principales iniciativas de modernización de IT. Sin embargo, estas iniciativas tienen un contexto y tienen que tener una relevancia importante para poder identificar qué es lo que significa estas iniciativas para cualquier campaña de marketing, para cualquier proveedor de tecnología. Obviamente, IDC ha hecho un análisis para poder transformar estas iniciativas de modernización de IT en proyectos particulares. Por ejemplo, 75% de los que respondieron a esa pregunta dicen que la eficiencia y la reducción de costos será una de las principales iniciativas para el 2018. Pero, ¿qué significa esto en proyectos de tecnología? Bueno, esto significa fundamentalmente en poder tener proyectos relacionados con el centro de datos y todo lo que serían los sistemas backend para poder modernizarlos, volverlos más eficientes y tener un impacto en los costos de operación de la empresa. Y esto, ¿qué significa para cualquier campaña de marketing que quiera poder posicionar algún tema en el mercado o que quiera poder generar oportunidades de negocio? Bueno, lo que significa es poder tener herramientas de medición de impacto de las diferentes tecnologías, poder medir cuál es el valor del negocio, de las soluciones que estoy ofreciendo, en otras palabras, poder medir y tener de manera concreta y clara cuáles son los beneficios tecnológicos que mi solución ofrece. Otro ejemplo claro es que el 44% de las compañías que respondieron a esa pregunta buscan acelerar la modernización de las aplicaciones empresariales. ¿Esto qué significa en términos de un proyecto tecnológico? Significa la modernización de aplicaciones como el ERP, como el CRM, como el Supply Chain Management. Y esto, para una campaña de marketing y de generación de ventas, significa que la compañía que quiera poder posicionar en el contexto de vender alguna solución, tiene que hablar con múltiples personas, múltiples contactos, principalmente los contactos de negocio, como por ejemplo, la dirección de operaciones, la dirección de marketing, la dirección de sistemas, etc. Entonces, es muy importante poder identificar que para cada una de esas iniciativas, significa un proyecto tecnológico en particular, pero también para las campañas de marketing, significan poder tener información concreta de la audiencia, de la solución, los beneficios tangibles, las soluciones, etc. Tercero, 36% de las compañías mencionaron que tienen que gestionar los riesgos y la seguridad de los datos. ¿Qué significa esto? Un proyecto de nueva generación de seguridad. Con lo cual, tiene que tener, para cualquier campaña de marketing de componentes de seguridad o soluciones de seguridad informática, tiene que haber un foco en el negocio. No podemos hablar de la seguridad informática si no hablamos de las regulaciones, de los diferentes riesgos a los cuales se sometió una empresa, etc. Entonces, para cualquier campaña de marketing, es muy importante poder transmitir, en ese sentido, un foco y un entendimiento en el negocio. Y finalmente, iniciativas de transformación digital, que el 28% de las compañías entrevistadas dicen que van a tener esta iniciativa. Y bueno, ¿qué significa esto? En términos tecnológicos, significan poder tener proyectos para modernizar las aplicaciones que van de cara al cliente. Esto es, básicamente, poder tener, para cualquier campaña de marketing, poder tener un entendimiento de las soluciones y las necesidades de los clientes finales, para poder, en ese sentido, modernizar y ofrecer soluciones tecnológicas alineadas a este objetivo. Como podrán ver, cada propósito tecnológico o cada iniciativa tiene un proyecto específico, particular de tecnología, pero a su vez tiene esto un impacto en cualquier campaña de mercadotecnia que pueda ser generada para poder posicionar esos temas. Y en ese sentido, IDC ha venido desarrollando un concepto que llama el viaje del comprador de tecnología. Para IDC, este viaje del comprador de tecnología se forma de ocho grandes conceptos. Primero es evaluar, explorar, comprar, expandir, renovar y abogar. Donde, básicamente, este es el viaje del comprador de tecnología. Y en los últimos meses, yo diría que en los últimos 24 meses, hemos generado información muy relevante para poder entender en qué estado se encuentra el comprador de tecnología basado en este modelo de los ocho componentes que he explicado anteriormente. Otro aspecto muy importante es que para IDC, IDC divide en dos grandes etapas el viaje del comprador. La primera etapa es, básicamente, la de crear. Crear a través de poder ayudar a los compradores potenciales de tecnología a evaluar tecnologías, a poder explorar beneficios concretos y tangibles de las diferentes tecnologías y poder ayudar a los proveedores de tecnología en el proceso de compra, en el proceso de venta, que realmente, para muchas tecnologías, esto se puede convertir en un ciclo de venta de más de ocho meses. Entonces, IDC llama, esta primera etapa, la etapa de creación. La segunda etapa, IDC la denomina de lealtad. Y lealtad es un concepto muy importante en este momento donde las diferentes ofertas tecnológicas tienen un componente principalmente de cómputo en la nube, donde el cómputo en la nube realmente significa para muchas compañías poder cambiar de proveedor cuando el proveedor no está cumpliendo o no está a la altura de las expectativas del cliente. Entonces, para IDC es muy importante poder mencionar el tema de lealtad como una segunda etapa dentro del viaje del comprador del cliente. Ahora, un aspecto muy importante es que basado en las últimas estadísticas que IDC ha desarrollado, el 49% de las empresas de tecnología en América Latina están alineando sus presupuestos de marketing basado en este viaje del comprador. Ya sea una parte en lo que es creación, que incluye lo que es explorar, evaluar y comprar, o una parte importante en lo que tiene que ver con lo que es lealtad, que ya sea expandir, renovar o poder generar o abogar en una lealtad realmente que pueda ser y que pueda trascender en el tiempo. Entonces, para IDC, este es el viaje del comprador de tecnología que ustedes deberían de considerar al momento de estar lanzando algún tipo de campaña o interacción con usuarios finales. Y bien, para poder entender más este concepto del comprador, es muy importante iniciar con lo que IDC llama creación. Como he mencionado anteriormente, para IDC, creación significa tener o considerar tres grandes elementos, explorar, evaluar y comprar. 70% de los presupuestos de las áreas de marketing entrevistadas nos confirmaron que están destinando este porcentaje de su presupuesto en iniciativas o acciones para poder crear en esta primera etapa una buena experiencia del cliente. Ya sea a través de dotar de herramientas para poder ayudar al cliente a explorar diferentes tecnologías de manera mucho más rápida y eficiente, poder hacer comparativos entre diferentes ofertas tecnológicas y poder ayudarlo a tomar la mejor decisión en el momento de compra. Si asociamos esto con lo que IDC ha venido encontrando en diferentes estudios que hemos venido realizando con varias áreas de negocio, me gustaría compartir con ustedes estos puntos relevantes o aspectos de negocio que son muy importantes para las diferentes áreas de negocio que son muy importantes para las diferentes áreas usuarias. Como por ejemplo, IDC en los últimos 18 meses trató de entrevistar a varias compañías en toda América Latina para poder hablar con diferentes ejecutivos de diferentes áreas de negocio. Establecimos un muy buen relacionamiento con los directivos de finanzas, también con los directivos de operaciones, de marketing, obviamente con los gerentes o directores de IT y también con los gerentes o directores de recursos humanos. Y en ese contexto, IDC evaluó y trató de entender cuáles sean las principales necesidades de negocio que estas líneas de negocio están teniendo o iniciativas que van a tener al momento de estar evaluando algún tipo de solución tecnológica. En algunos casos hay cierta coincidencia como por ejemplo reducir costos o incrementar ingresos, pero al final del día esa es una información muy relevante que nos va a permitir tener un claro entendimiento en la etapa número uno que es creación, para poder ayudar a nuestros clientes, primero, a explorar mejor cualquier solución tecnológica basada en las necesidades de negocio que ellos tienen. Segundo, poder hacer un comparativo y una evaluación mucho más eficiente de diferentes ofertas tecnológicas o propuestas que tengan para que puedan encontrar la perfecta alineación entre la oferta tecnológica y sus necesidades de negocio. Y tercero, poder tener elementos, tanto el departamento de marketing como los diferentes miembros del equipo de ventas para poder ofrecer y demostrar los impactos en el negocio de las diferentes tecnologías y acelerar el ciclo de venta de cualquier tipo de solución. Entonces es muy importante que en esta etapa de creación los departamentos de marketing y de ventas de la industria de tecnologías de información y comunicaciones puedan tener un punto de partida sólido y ese punto de partida sólido significa poder entender cuáles son las necesidades de negocio de sus clientes y cómo interactúan esas necesidades de negocio con las diferentes iniciativas tecnológicas de las empresas. Siguiendo en este mismo contexto de explorar, evaluar y comprar, el conocimiento, en nuestra opinión, marca la diferencia. Si ustedes tienen un claro entendimiento del proceso de compra de una compañía o el proceso de evaluación tecnológica de alguna industria, ustedes ya tienen un paso adelante de su respectiva competencia. Es muy importante poder entender que el contexto de compra de tecnología ha cambiado. Hoy día en una decisión de algún tipo de proyecto de tecnología pueden estar interactuando de tres a cuatro diferentes líneas de negocio o de tres a cuatro diferentes ejecutivos, los cuales tienen intereses particulares, pero al final de cuentas todos van hacia un interés común que es resolver un problema de negocio. Entonces, esta lámina nos ayuda a poder identificar cómo las diferentes interacciones que tienen las áreas usuarias en compras de tecnología ya tienen hoy día un peso específico importante. Por ejemplo, 40% de los entrevistados en esta encuesta nos confirman que el departamento de IT evalúa y recomienda, pero quien tiene el presupuesto y quien va a ejercer el presupuesto para comprar esta solución tecnológica es el área usuaria, es decir, la línea de negocio. 33% de esta respuesta también nos indica que TI evalúa, TI toma la decisión y TI paga, que realmente es el modelo tradicional donde realmente se ven dando una parte importante de los proyectos. y finalmente el 12% dice que IT y la línea de negocio evalúan y toman la decisión de manera conjunta, pero el presupuesto para pagar este proyecto está asociado al presupuesto anual de tecnología. Con lo cual nos da una idea muy clara de cómo el cambio en el patrón de compra de los diferentes usuarios está afectando la incorporación o la compra de tecnología en las diferentes compañías en América Latina. Ahora, comentábamos que es muy importante poder tener elementos tangibles y concretos para poder demostrar el impacto tecnológico de una solución en alguna compañía o modelo de negocio. Entonces, esta lámina, la que estamos usando a continuación, también nos indica cuál es el mayor impacto que tienen las empresas respecto a lo que sería la adopción de soluciones cloud. Entonces, obviamente, el mayor impacto tiene que ver inicialmente con el área de IT, pero también las áreas usuarias ven en esta tecnología de cloud como una tecnología que puede ayudarlos a hacer mejor su trabajo. Por ejemplo, en segundo lugar, el 54% nos indica que el área de logística y operaciones se beneficia por el tema de soluciones en la nube, o el 46% indica que también el área de ventas y marketing tiene un impacto positivo en la adopción de soluciones cloud. Con lo cual, son simplemente ejemplos que ilustran de manera muy evidente que cualquier elemento, cualquier tipo de información que se pueda tener en el momento de la etapa 1, que es creación, donde los compradores exploran, evalúan y deciden comprar, toda información va a ser clave para poder tener los mejores argumentos de venta y que realmente nuestro cliente tenga la mejor información para tomar la decisión correcta para su negocio. Bien, entrando en la segunda etapa del viaje del comprador, entramos con lo que es el tema de la lealtad. Obviamente, quizá hace algunos años, la lealtad de los compradores de tecnología, en algunos casos, estaba dada por una cuestión de que era muy complicado poder moverse de una plataforma a otra, con lo cual era una lealtad hasta cierto punto artificial, o en otros casos, había una muy buena relación de negocio, de experiencia, con lo cual la lealtad se generaba de manera espontánea. En este momento, donde estamos viviendo una transformación digital, y donde las soluciones tecnológicas tienen un impacto bastante positivo en acelerar la adopción de tecnologías emergentes, nos damos cuenta que es mucho más fácil cambiar de proveedor que hace 5 o 6 años. Hoy día, el cómputo en la nube permite poder, primero, poder explorar, poder comparar, poder probar soluciones sin ningún tipo de compromiso, antes de tomar una decisión. Una vez que un cliente toma una decisión, y no se cumplen las expectativas que tenía en el inicio del proyecto, no se cumplen o se cumplen parcialmente, es muy importante para muchas compañías poder tener la facilidad de salirse de esta plataforma y moverse a otra. Entonces, esto está generando que realmente la rotación de clientes se incremente, que realmente tengamos más ofertas tecnológicas en el mercado, que cada una de ellas, a su manera, pueda ofrecer ciertas soluciones, a algún problema de negocio, con lo cual, el tema de lealtad se vuelve algo muy importante. Y dentro de este ciclo de compra, del comprador, IDC ve tres grandes componentes en el tema de la lealtad. Primero, expandir. Obviamente, es muy importante para una compañía poder comprar una solución después de haber tenido una experiencia satisfactoria con un proveedor, poder comprar un segundo, un tercer, un cuarto proyecto que pueda estar asociado a este proveedor actual. Renovar. Para muchos clientes, es muy importante poder tener, poder haber construido una lealtad sólida, que al momento de estar renovando algún tipo de contrato, principalmente contratos de servicios de tecnología, puedan tener o puedan garantizar que esta buena relación y esta lealtad que se ha generado en este ciclo de implementación y de uso de la tecnología, pueda servir para poder renovar sin tantos problemas. Solo para que ustedes tengan una idea, en Latinoamérica se espera que en los próximos 18 meses, la cantidad de contratos de outsourcing de tecnología que se van a estar renovando, va a ser, ascienden a un monto estimado por IDC, cercano a los dos billones de dólares. Esos contratos que se van a estar renovando en los próximos años, o en los próximos 18 meses, realmente van a tener, el mayor desafío es poder convencer a los actuales clientes continuar con el mismo proveedor. Entonces, es muy importante poder establecer y poder asignar recursos durante el proceso de lealtad para poder tener una relación sólida que cubra las expectativas del cliente y que garantice la renovación del contrato cuando ese suceda. Y por último, el de abogar, donde básicamente IDC hace énfasis en poder tener un conocimiento de industria, un conocimiento sólido de la empresa para poder construir una plataforma o una interacción efectiva con el cliente que pueda tener, solucionar cualquier tipo de problema que se pueda dar durante el proceso de ejecución o durante el proceso de consumo de los servicios, y poder tener cualquier tipo de solución o una solución efectiva para cualquier problema que se presente. Con lo cual, IDC indica que hay tres elementos clave para poder tener este proceso de lealtad. Primero, un conocimiento de la empresa, por ende, un conocimiento de la industria. Segundo, este proceso de lealtad tiene un impacto principalmente en los servicios, en los contratos de servicios o ahora en los contratos de servicios de cloud y tiene un alto impacto en la operación. Para muchos clientes que apuestan por algún tipo de plataforma tecnológica, el simple hecho de poder haber hecho una decisión correcta implica que el impacto en su operación va a ser muy importante, con lo cual no es tan fácil poder salirse de un contrato y moverse a un otro proveedor. Pero lo más relevante es que el proveedor de tecnología tiene que entender que por pequeño que sea el contrato o por básica que sea la solución tecnológica, tiene un impacto en la operación de los clientes. Entendiendo esto, creo que va a ser muy relevante poder saber cómo los clientes pueden tener un viaje efectivo en esta segunda etapa del ciclo del comprador. Continuando con el tema de lealtad, igual, IDC ha venido tratando de identificar cuáles son los principales problemas que surgen cuando una compañía implementa, por ejemplo, algún proyecto de transformación digital. Esta lámina nos indica, y aquí hicimos una pregunta muy concreta, de cuáles son los principales retos que tiene cualquier proyecto de transformación digital en América Latina. En primer lugar, y creo que es hasta un tanto evidente, es que las diferentes áreas tienen conflictos, que las diferentes áreas tienen diferentes puntos de vista, donde el proveedor de tecnología puede fungir como un interlocutor entre el área de ID y el área usuaria para poder establecer y poder establecer alguna plataforma de resolución de conflictos referentes a este tipo de proyectos. Es muy importante poder entender que si internamente dentro de una empresa no se logran resolver los conflictos de implementación de algún tipo de solución, esto, en algún momento del tiempo, va a acabar impactando, ya sea en la renovación del contrato, en el cambio de un proveedor a otro, o básicamente en la satisfacción del cliente. Con lo cual, es bien importante poder ayudar a nuestros clientes a poder establecer un diálogo efectivo que pueda tener una resolución clara y concreta de conflictos, que obviamente ningún proyecto de tecnología está aislado de no tener conflictos, con lo cual es entendible que esto va a suceder, pero nuestro rol como proveedores no solamente tiene que limitarse a entregar el servicio de cloud o el servicio de outsourcing o el software o el hardware, sino tiene que también tener un aspecto de corresponsabilidad de que la tecnología funcione y que se resuelva el problema de negocio por el cual fuimos contratados. Con lo cual, es muy importante poder entender y poder establecer estos lazos de resolución de conflictos entre las diferentes áreas usuarias. Ahora, algo que para las compañías de tecnología suele ser un aspecto complejo en ocasiones de poder demostrar es que es muy complicado poder cuantificar el valor en algunas ocasiones de las soluciones tecnológicas a no ser solamente con reducción de costos. Entonces, si bien es cierto, la mayor parte de las compañías cuando compran algún tipo de proyecto tecnológico tienen como primer objetivo reducir costos, creo que eso es una métrica que es viable poder cuantificarla y poder demostrar algún tipo de ahorro, pero ¿qué pasa con las métricas que son más intangibles? Como por ejemplo, mejorar el proceso de negocio, mejorar el proceso de lanzar nuevos productos o nuevos servicios, poder tener estrategias para adquirir nuevos clientes o poder administrar el talento. Todas estas cuatro últimas prioridades de las compañías en América Latina necesitan tener métricas para poder demostrar el valor tecnológico en estas iniciativas. Con lo cual, IDC tiene la factibilidad de poder ayudarles en este proceso de cuantificar el valor y el impacto de la tecnología en los negocios. Y para muestra quiero explicar este cuadro que está a su derecha donde podemos ver cómo el presupuesto de data center de las compañías se está transformando y hoy día podemos ver en 2016 cómo los servicios cloud tienen una participación pequeña dentro de su presupuesto para el 2021 realmente los servicios de cloud público principalmente van a tener cerca del 30% del presupuesto de data center de las compañías se va a destinar a servicios de cloud público. esto obviamente para la industria es una muy buena noticia pero para efectos de la relación y de poder cuantificar los beneficios es todo un reto porque no es solamente reducir poder evaluar la reducción de costos de una plataforma on-premise a una plataforma de public cloud sino es también poder ayudar a las compañías a medir el impacto de los intangibles como por ejemplo es agilidad de mercado lanzamiento de nuevos productos o servicios mejorar la adquisición de clientes nuevos en fin diferentes métricas que hoy día quizá en un caso de negocio ligado a public cloud pueda hacer que no tengamos todos los elementos para poder medir entonces la experiencia del cliente en cualquier proceso tecnológico tiene un componente muy importante asociado a poder medir el impacto tecnológico de cualquier solución entonces cualquier campaña de mercadotecnia cualquier acercamiento comercial tiene que tener los argumentos sólidos con elementos concretos y claros de cuál es el impacto de negocio de ciertas tecnologías y bueno construir la lealtad y después vender quizá es un dilema que muchas compañías se hacen esta pregunta si lo primero es generar lealtad y conexión con el negocio o primero es vender yo creo que las compañías tenemos la presión de poder tener resultados de corto plazo las metas de ventas tienen resultados deben de tener mediciones y resultados de corto plazo quizá resultados mensuales o trimestrales pero al final del día yo creo que todos como parte de la industria de Haití tenemos que tener elementos para poder construir una lealtad que va más allá de un periodo de tiempo particular más allá de un trimestre de un año incluso puede ser un proceso de lealtad que pueda llevar años construir entonces IDC ha venido desarrollando una metodología para poder construir principalmente para proyectos de transformación digital poder construir preguntas que uno como parte de la industria de tecnología tiene que ayudar a las compañías a los usuarios finales a tener una respuesta para estas preguntas como por ejemplo ¿qué tan urgente es moverse a una transformación digital? quizá es una pregunta obvia que muchos usuarios finales no tengan una respuesta y quizá del otro lado para un proveedor de tecnología para ellos si es urgente que se muevan simplemente porque me van a comprar un proyecto tecnológico o me van a comprar una plataforma de cloud o me van a comprar más hardware quizá esa es la visión de corto plazo pero para una compañía que va a emprender alguna iniciativa de transformación digital esta pregunta es clave y uno como proveedor de tecnología o como parte de los socios que queremos ser de las compañías debemos de ayudar a que la compañía tenga y se haga una reflexión si realmente vale la pena entrar o no algún tipo de proyecto de transformación digital entonces este tipo de acercamiento tiene beneficios principalmente en la lealtad y la lealtad en algún momento se va a convertir en proyectos concretos y tangibles de venta de tecnología y aquí no quiero leer todas las preguntas pero tenemos una serie de preguntas que son clave que son realmente para muchas compañías son relevantes poder hacerlas y poder tener respuestas porque en esa medida van a tener mayores elementos para poder comprar algún tipo de proyecto tecnológico de acuerdo a su estrategia de transformación digital finalmente IDC ha tratado de poder cuantificar para cada una de las dos etapas de este ciclo o este viaje del comprador cuáles son los diferentes elementos en los cuales se tiene que poner énfasis o debe de tener cualquier campaña de marketing y de venta por ejemplo al momento de estar explorando las compañías tienen una preferencia para poder tener experiencias con el producto o con la solución entonces cualquier domi o cualquier plataforma de prueba para los usuarios finales es muy importante porque en esa medida les vamos a dar una experiencia de uso de las diferentes plataformas o de la solución tecnológica con lo cual es muy valorado para los usuarios poder contar con aplicaciones demo o plataformas para que ellos puedan hacer pruebas o puedan demostrar segundo el tema de fuentes digitales cada vez aparece más en todos los ocho ciclos que hoy día hemos explicado a lo largo de este webinar desde explorar evaluar comprar etcétera realmente las fuentes digitales ya sea a través de canales como las redes sociales o ya sea a través de algún tipo de portal o a través de algún documento o webinar realmente todas las experiencias digitales cada vez toman una mayor relevancia dentro de la experiencia de los usuarios al momento de estar evaluando comprando o teniendo el uso de soluciones tecnológicas con lo cual en nuestra basado en la última encuesta que hemos hecho con los diferentes departamentos de marketing uno de cada tres presupuestos será dirigido especialmente a la segunda etapa del comprador que es la lealtad entonces es muy importante que ustedes puedan tener un balance entre la etapa de creación me refiero al presupuesto de marketing asignado a la etapa de creación con la etapa de lealtad que ustedes puedan lograr un balance lo más sano posible para poder atender tanto los nuevos prospectos como los clientes actuales y poder mejorar la experiencia para ambos grupos tanto nuevos clientes como clientes actuales para concluir para irse es muy importante poder compartir con ustedes que la mejor manera de poder cuantificar o poder saber si nuestra campaña de marketing y de ventas está siendo efectiva adicional a las métricas de generación de pipeline de cierre de ventas etcétera es poder elevar la experiencia de nuestro cliente de su cliente a lo largo de toda la campaña de marketing y de ventas de todo el ciclo comercial para poder saber si realmente estamos siendo efectivos en todas las iniciativas de marketing que tengamos en nuestra compañía y en ese sentido IDC hace un resumen en cuatro grandes reflexiones que hoy día les queremos dejar primero si nuestra campaña es convincente si nuestra campaña cuenta algo nuevo algo diferente que nuestro cliente no sepa que nuestro cliente deba de saber para tomar una decisión segundo cambiar el pensamiento de nuestro equipo de ventas más que vender proyectos transaccionales o de corto plazo proyectos que realmente resuelvan los problemas de los clientes tercero crear una historia una historia que sea relevante que sea valiosa y que establezca una conversación personalizada y de entendimiento de nuestro cliente cuarto que se proporcione evidencia a través de métricas concretas de validación a través de casos de terceros de testimoniales de clientes principalmente localizados es decir que no traigamos una métrica un caso de un cliente fuera de la geografía donde nos estamos lanzando la campaña de marketing si bien es cierto las experiencias internacionales las métricas internacionales funcionan funcionan en el inicio pero el cliente quiere saber realmente si hay una evidencia concreta comprobable en su geografía entonces es muy importante poder tener información concreta validada y que realmente tenga testimoniales de clientes locales para poder generar un impacto y finalmente vincular los productos y servicios para crear un proceso de generación de lealtad no es solamente vender no solamente entregar un proyecto sino es poder establecer un proceso de lealtad y más ahora esto se vuelve un aspecto muy importante dado que hoy día nuestros los usuarios de tecnología tienen una mayor facilidad para poder cambiar plataformas para poder evaluar otras alternativas y poder tener nuevos proveedores con lo cual se vuelve muy importante en ese sentido finalmente para concluir IDC es el socio de negocio que lo puede acompañar a lo largo de la experiencia de compra de su cliente a través de diferentes elementos no solamente información de mercado que típicamente es como conocen a IDC sino también tenemos diferentes assets diferentes activos que realmente pueden completar o pueden generar una campaña exitosa tanto de marketing como de venta iniciando con primero con documentos para establecer credibilidad contenido estratégico de alto impacto segundo tener información para poder hacer comparaciones evaluaciones poder medir el nivel de madurez de alguna compañía y poder ayudarles a ustedes a vender de manera más efectiva tercero herramientas para calcular el valor no solamente financiero sino también de los intangibles de la tecnología cuarto poder establecer reportes personalizados con métricas muy concretas y personalizadas a una industria a una empresa y finalmente IDC también los puede ayudar a redefinir la interacción con sus clientes el día de hoy queremos dejarles a reflexión y que ustedes hagan la pregunta si realmente tengo que redefinir la interacción con mis clientes si realmente tengo que hacer un alto poder evaluar lo que funciona lo que no funciona y cómo puedo incorporar todos estos elementos que estamos viendo en esta presentación a mis campañas tanto de marketing como de ventas por mi parte es todo muchas gracias por su atención no sé si hay algún tipo alguna pregunta muchas gracias Alex si ya hemos recibido algunas preguntas de nuestros asistentes les recordamos que pueden remitirlas a través del botón de Q&A o PIR que aparece en la parte superior derecha de sus pantallas asimismo aprovecho para recordarles que en los próximos días les haremos llegar la grabación de este webinar y la primera pregunta Alex dice ¿cómo puede ayudarme IDC a mejorar la experiencia de mis clientes en mis campañas de marketing? Muy buena pregunta y creo que este slide vuelvo a ese slide creo que ese slide lo puede responder en realidad IDC tenemos una gran cantidad de sistemas de información para poder ayudarles primero a poder identificar mercados potenciales mercados emergentes poder ayudarles a identificar cuáles son los patrones de compra de sus clientes poder saber cuáles son sus necesidades de negocio y con toda esa información IDC es capaz de crear historias relevantes historias con métricas concretas con comparaciones entre industrias entre compañías para poder establecer una plataforma de credibilidad especialmente en este momento donde se habla mucho de transformación digital cada proveedor tiene una definición diferente con lo cual aquí estoy mostrando solo algunos ejemplos de cómo IDC puede contribuir de manera exitosa en sus campañas de marketing y de ventas a través de contenido a través de calculadoras de beneficios tecnológicos de reportes personalizados y también ayudarle a redefinir en las interacciones con sus clientes poder generar mucho más valor y un aspecto muy importante que es fundamentalmente valor con información Muchas gracias Alex nos preguntan también si los assets de marketing pueden ser vistos de manera lineal en la campaña de marketing Bueno en nuestra experiencia ninguna campaña de marketing tiene que ser lineal debido a que hoy día los los compradores de tecnología tienen acceso tienen un acceso a información que quizás hace 3, 4 años no tenían y eso implica que los canales de comunicación también son variados entonces IDC realmente ve que cada uno de los assets de marketing que ustedes puedan generar o cada uno de los componentes para acelerar el ciclo de venta que ustedes puedan incorporar durante su proceso comercial puedan ser lanzados de tal manera que se ajusten al entorno y a la necesidad de cada cliente entonces en principio ninguna campaña debería ser lineal sino todas las campañas deberían de tener una visión de 360 grados donde al final el lanzamiento de uno u otro componente va a depender del contexto que esté viviendo actualmente entonces eso simplemente por esa razón la campaña no podría ser lineal entonces IDC puede ayudarlos y puede asesorarles a poder incluir diferentes componentes diferentes interacciones diferentes call to actions en sus campañas para poder aprovechar los cambios en el entorno muchas gracias Alex la siguiente pregunta dice ¿cómo se cuantifica la elevación de la experiencia del cliente? esa es buena pregunta y obviamente la experiencia del cliente tiene ya como antecedentes poder hacer ciertas evaluaciones de satisfacción pero lo que nos hemos dado cuenta es que los cuestionarios que se aplican típicamente para poder evaluar la experiencia del cliente en algún tipo de interacción comercial suele ser un tanto subjetivos con lo cual hemos encontrado que una manera de poder complementar estos diferentes instrumentos de evaluación del cliente sucede cuando hay una una interacción mucho más cercana con nuestro cliente donde podemos hacer inclusive entrevistas a profundidad para realmente con total transparencia y con total honestidad sin tener la barrera de tener un papel en frente o una encuesta en frente poder escuchar lo bueno lo que se tiene que mejorar los aspectos relevantes de mi campaña y cómo mi campaña cambió la percepción de mi cliente entonces IDC hace una combinación no solamente de los métodos tradicionales de evaluación de los clientes sino también de entrevistas a profundidad con elementos concretos para poder complementar esta experiencia del cliente Muchas gracias Alex la siguiente pregunta dice ¿cómo IDC puede apoyar un proceso específico con un cliente? Bueno vuelvo quizás haciendo referencia al último slide IDC obviamente podemos contribuir desde el inicio que sería poder identificar algún tipo de mercado potencial industria etcétera tenemos datos de mercado para poder ayudarle a cuantificar la oportunidad dar alguna recomendación si es venta directa o es venta a través de partners etcétera ese sería como el punto de inicio segundo podemos también contribuir con contenido localizado contenido relevante por industria creo que uno de los aspectos muy importantes quizás no hice mucho éfasis pero es gran parte de las compañías en América Latina buscan que todos los mensajes de marketing tecnológico tengan un componente de industria entonces en ese sentido IDES también puede contribuir con contenido estratégico para poder aportar mensajes claro de industria diferenciado por país porque no es lo mismo la industria de minería en México en Brasil que en Chile entonces IDES se puede contribuir a esa localización y esa diferenciación y obviamente tenemos múltiples documentos herramientas servicios para poder contribuir a lo largo de esta campaña de marketing Muchas gracias Alex nos dicen que en un punto mencionabas cambiar el pensamiento de vender al cliente para resolver su problema nos consultan cuál sería entonces el pensamiento ideal Sería muy ambicioso decir que hay un pensamiento ideal sino en realidad mucho va a depender del contexto en el que se encuentre nuestro cliente puedo citar como ejemplo IDES también ha iniciado un proceso para ayudar a las compañías a los usuarios finales a poder establecer su estrategia de transformación digital en esta experiencia hemos identificado que primero que no hay un pensamiento ideal ese sería como un como el como un deseo pero al final yo creo que tiene que haber elementos tangibles y concretos donde las expectativas del cliente para cualquier tipo de solución o cualquier tipo de servicio puedan puedan ser cumplidas porque al final nuestra experiencia es que más ahora en este tiempo donde se habla mucho de transformación digital se piensa que transformación digital va a resolver todos los problemas de las compañías y quizás ese sea un caso ideal pero al final transformación digital es solamente el inicio de una transformación que tiene que ver más allá de la tecnología esto lo hemos venido aprendiendo cuando hablamos con los usuarios finales con lo cual se tiene que tener un entendimiento claro de las expectativas de lo que el cliente necesita de lo que el cliente puede hacer porque al final también él tiene que contribuir al éxito no se puede dejar solo el éxito o la visión del lado del proveedor sino también tiene que haber una contribución del comprador de la tecnología Ok, muchas gracias Alex y bueno para cerrar por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a leer todas las preguntas pero con todo gusto podremos entrar en contacto con ustedes vía correo electrónico y para cerrar Alex finalmente sería por un lado ustedes nos pueden ayudar a diseñar una campaña como IDC y cómo se puede ser altamente productivo en la venta de un software reduciendo los gastos que se incurren en publicidad personal y comisiones Contesto a la primera pregunta sí podemos podemos ayudarle a estructurar su campaña de marketing no solamente con información de mercados particulares sino también con recomendando diferentes assets para el call to action que pueda usted establecer segundo cómo puede ser cómo cómo se puede ser productivo en la venta de software reduciendo los gastos que incurren en la publicidad personal y comisiones por eso es una pregunta compleja que yo creo que deberíamos de ver caso a caso pero sí podría yo decir que primero el mercado de software se está transformando de manera muy importante y hoy día las plataformas cloud usándolas como una herramienta de venta se vuelve como el vehículo perfecto para poder ser más productivo y más eficiente en la venta de software dos ejemplos concretos primero se pueden construir casos o demostraciones de producto mucho más fácil más rápido más sencillas pero de mayor impacto segundo se pueden tener diferentes evaluaciones o diferentes opiniones usando también plataformas de cloud para poder tener un mayor entendimiento de la cuenta o del problema y estos son solo ejemplos como para poder reducir o poder incrementar véase de cualquier lado poder incrementar la productividad en la venta de software en el tema de las comisiones yo creo que ahí va a haber una transformación importante porque no es lo mismo vender una licencia on-premise a un servicio en el cloud yo creo que va a depender un poco del mix de las dos ofertas pero al final del día nuestra experiencia hablando con tanto con proveedores de software como los canales que venden diferentes soluciones de software están todavía encontrando el punto óptimo para poder cambiar o rebalancear el tema de las comisiones dependiendo si es una venta hecha on-premise o realizada en un modo cloud con lo cual creo que entran diferentes aspectos pero yo creo que la productividad en la venta de software tiene que ver mucho con el uso de plataformas cloud muchas gracias Alex bueno pues agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en este webinar esperamos que esta información sea de utilidad en sus estrategias les reiteramos que si en algún momento como IDC podamos apoyarles en enriquecer este viaje de su comprador estaremos honrados de colaborar con ustedes les recordamos que en los próximos días les haremos llegar la grabación de este de esta jornada y esperamos escucharlos próximamente en webinars de IDC muchas gracias y hasta luego un saludo un saludo Gracias.